Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera, si lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, tu vuelve a mí, yo te ve feliz, Isabel. Hoy no tengo nada, si no estás, mi corazón se apaga. Isabel, yo te amaré, Isabel, adonde irás sin mí, yo no sabré vivir sin ti. Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará, no dejes que este amor muera, si lloraré, llorarás, sufriendo en soledad, tu nalga ni, yo te ve feliz, Isabel. Amén. 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 Amén.